Ah no, ya sé que eres argentino, no sabía que me querías. ¿Dónde quedó tu arco como figura paterna de Blasco? Eso es como el arco de motero del Undertaker. También hubo un arco en el que yo era el tío Gilito y Pico Blasco y Guido eran mis sobrinitos. Sí, sí, hubo varios arcos. Al final no cuajaron entre el público. Vale, el arco de Blasco siendo mi hijito pequeño y tal, eso solo lo recordarán los Olds, pero bueno, al final no... Se descanonizó, se descanonizó. Eran como ideas que había cuando el personaje de Blasco aún no estaba muy definido. Vale, ahora ya... Narcris lo más cercano, una figura paterna. Sí, había... ¡Cómete el plátano! ¡El plátano no está tan verde! ¡El jodido plátano!